Como en sí el movimiento, ese movimiento ya no toma algún partido, porque aquí lo hemos visto nuestros movimientos y uno del 132 es parte también de ese movimiento que también se cruza con la situación política. ¿Cómo es esa licenciación? ¿Usted como historiador, cómo hace esa separación o esa evolución? Bien, vamos a juntar algunas preguntas, digamos unas dos o tres más, para contestarlas en bloque. ¿Quién más quiere preguntar o intervenir? A ver, Isabel. Bueno, ahorita que mencionó al Politécnico, que está justamente ahorita en huelga, ¿qué opina al respecto? Bueno, entendemos que apoya el movimiento. La pregunta es si usted cree que esto que se está dando con el Poli y puede ser el inicio de un movimiento social fuerte en México, debido a la situación que estamos viviendo. Bueno, sabemos que los movimientos sociales, digamos, muchos movimientos que han surgido, generalmente mantienen un buen perfil revolucionario mientras son movimientos sociales amplios y abiertos. Aquí sabemos, bueno, el modelo de partidos políticos tiene más de un siglo, o sea, en el siglo XIX lo conformaron los liberales, eso es lo que es la democracia representativa. Y a estas alturas, sin embargo, todavía hay mucha gente en la población, pues, que cree que mediante este modelo se pueden hacer cambios. Hay mucha gente, o sea, tan es así que la gente muchas veces no se avienta a movimientos de otro tipo, que los consideran un poco fuera del sistema de partidos o movimientos más radicales. Sin embargo, un poco en función de lo que preguntaba la compañera, hoy este movimiento de indignados, que es un movimiento social, que surge igual como el movimiento de López Obrador, un movimiento social que hoy se ha integrado al sistema de partidos, pues ya tiene un poco parte de los vices que nos heredó el PRI. Entonces, ¿cómo poder superar esta situación entrando a este sistema de partidos, viniendo de un movimiento indignado, donde todavía se mantienen orientaciones de lucha, combatividad, aspectos revolucionarios? A ver, Rolando. Bueno, muchas gracias por la conferencia, Carlos. Ha sido muy interesante. A mí me ha quedado una duda. ¿El movimiento en Grecia fue meramente laboral o fue un movimiento indignado? Es decir, se convirtió realmente en un movimiento social. La información que acá nos llegaba era meramente laboral, pero lo mencionaste como indignado. Si pudieras ampliar un poco eso. Sí, a ver, el compañero y cerramos la voz. Sí, primero, felicitar al doctor Maros por su brillante exposición. Y desde la perspectiva de la edad histórica y de los indignados de sus estudios, ¿cómo ve estos referendos separatistas que están dando? Inclusive, los que ya se dieron, los que en España se están anunciando. Sí, bueno, voy a tratar de algunas respuestas, darlas a la vez. Efectivamente, yo ya dije al final de mi conferencia el riesgo que supone el salto a la política del movimiento indignado. Y mi tranquilidad porque sé que el movimiento social va a continuar. Me faltó decir lo siguiente, el movimiento social tiene que continuar autónomo de toda representación política, incluida la representación política de los indignados. Ellos están generando un sistema de organización interna que en parte garantiza eso. Pero el movimiento social no debe, digamos, porque sean los nuestros los que están ahí, ceder en su espíritu crítico. Porque digo yo que, tengo yo la opinión de que el movimiento indignado en la calle es el que, con sus diferentes formas, puede garantizar el mantenimiento de las reivindicaciones fundacionales, del movimiento social, de la calle. Y eso no debe bajar la guardia, aunque logre colocar determinados representantes ahí. Eso a mí me queda claro. Después también, otra cosa es que la gente todavía piensa que ese tipo de democracia representativa, alejada de los intereses de los ciudadanos, donde muchos van ahí a enriquecerse, a disfrutar del poder nada más, que todavía confían que de ahí puedan salir naturalmente algunas cosas positivas. Bueno, depende de lo que se trate. Si el problema es invertir la situación de la economía, pues va a ser difícil que por esa vía se consiga algo. Si el sistema, si el problema es invertir un nivel de pobreza que no, en un país además que no tiene tanto dinamismo económico como Brasil, etc., para solucionarlo, pues es que eso no lo solucionan, digamos, la alternancia de poder. Necesita soluciones políticas más radicales, gobiernos que estén dispuestos a transformar la realidad realmente. Con lo cual, aparte de la autonomía de los movimientos sociales, se necesitan sobre todo cambios en la forma de hacer política. Eso es la novedad. Eso es de verdad que es la gran novedad. El tema no es que oponerse como un viejo anarquista a todo lo que sea político. No, no. El problema es que la política hay que hacerla de otra manera. Es decir, y eso es, digamos, experimentalmente, lo más interesante del fenómeno Podemos. No hay un final asegurado, ni tiene por qué triunfar porque lo deseen los que promueven eso, y porque lo deseen los que apoyan, y apoyamos eso. No, no, no. Vamos a experimentar. Es posible, y eso es importante no solo para España, es para el mundo. Es posible hacer política de otra manera como hacen hoy nuestros políticos actuales de derecha y de izquierda. Es posible hacer política y elegir representantes que no vayan a hacer política, a hacer carrera política, sino que vayan a defender los intereses para los que son elegidos. Es que no queda más remedio que intentarlo. Y vamos a intentarlo, y si volvemos aquí, dentro de un par de años, diremos lo que se ha conseguido en ese sentido. Después, el tema de Grecia. Bueno, yo no hice mención a Grecia. En Grecia hay, digamos, tres cosas un poco distintas del resto de la Europa más castigada por la crisis y por las políticas de austeridad. Las tres cosas son, en primer lugar, efectivamente, que hay un movimiento de huelga general, que aunque hubo algunas en España también, en ninguno, y en Portugal, en ningún sitio fueron tan fuertes como en Grecia. Es decir, que los sindicatos fueron muy beligerantes contra las políticas de austeridad. Fijaros que en Grecia han despedido, así, directamente, que no es legal, a funcionarios, o sea, a públicos. No es que hayan recortado, como hacen en España, que no sustituyan a los funcionarios que se jubilan, empezando por los profesores universitarios y creando una situación a medio plazo caótica en universidades, en administración pública. No, allí simplemente los echaron a la calle. Y no echaron a pocos, echaron a muchos, cientos, probablemente miles, no sé. No lo sigo como tan de cerca. La situación es muy duro. Hubo una respuesta sindical que fue la más combativa en toda Europa contra las políticas de austeridad. Eso es lo primero. Hubo un movimiento indignado, interesante también, al que lo hice en mención, pero también interesante. Pero, si queréis, como la respuesta sindical fue muy fuerte, pues el movimiento indignado de características universitarias y tal, pues, cuantitativamente, no necesitó crecer mucho, ¿no? Porque ya estaba el movimiento laboral ahí. Y, pues, hubo un tercer fenómeno que se llama Sirisa, que es un fenómeno político extraordinario también. Y no es que Sirisa sea dirigido por Alexis Tsipras. No es que sea un fruto, como en España, el movimiento social indignado. No, es un fenómeno distinto. Por eso en cada país las circunstancias son muy específicas. Es un grupo de disidentes eurocomunistas, renovadores, críticos del Partido Comunista Griego, más miembros de la antigua extrema izquierda, pero ya, claro, un poco más mayorcitos y tal, a lo mejor con coleta alguno de ellos, pero bueno, ya aceptando más la realidad tal como es. Pues, entonces, consiguieron crear una organización de izquierda, de nueva izquierda, muy interesante. Y cuando saltó el movimiento indignado, ¿qué hicieron? Eso lo explica Tsipras. ¿Qué hicieron? Ellos fueron algo que Izquierda Unida en España no hizo, y de ahora se lamenta de ello. Y es ir a las plazas a escuchar humildemente y a aprender de aquellos jóvenes que no tenían experiencia política, pero sabían lo que estaban diciendo y estaban expresando lo nuevo que tenía que inundar las instituciones y que tenía que inundar los partidos políticos. Entonces, en Grecia no hace falta Podemos, porque sí, ya hubo una organización política que se fusionó con el movimiento indignado. Silisa es, desde hace un par de años, en los sondeos, la primera fuerza política del país, porque en el gobierno se aliaron el Partido Socialista y la derecha y llevaron a cabo una verdadera masacre social. Una verdadera masacre social. Para nada. Porque si la austeridad sirviera para salir de la recesión, pero la austeridad aplicada así a lo bruto, violentamente, siguiendo sin crítica lo que desde los despachos elabora la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, lo único que produce es una depresión económica, una recesión de la que no hay manera de salir, porque tanto en España como en Grecia como en Portugal, a pesar de la política de austeridad, la deuda siguió creciendo. Estamos peor, con menos puestos de trabajo, en recesión económica, con menos demanda y con más deuda. Es toda, digamos, la lógica de los mercados financieros a la que servilmente se han adaptado estos políticos de pacotilla que tenemos, tanto a la derecha como a la izquierda, que están hundiendo, en el caso de España, nuestro país, y que Grecia la han hundido ya. Entonces, emerge como única opción para los griegos, como primera fuerza política en los sondeos cara a las próximas elecciones, Siriza. Bueno, Alexis tiene 40 años o así, o sea, cumple varios de los criterios que hable para los movimientos indignados, también, al menos desde el punto de vista generacional, y vienen todos ellos de unas tradiciones políticas renovadas, que han ajustado cuentas ya con compasados de esas, cada uno en las organizaciones a las que perteneció. Y han sabido captar generacionalmente, perdón, conectar generacionalmente con los indignados. ¿Y todo qué pasa en Grecia? Pues en Grecia es que ya le propusieron, como primera fuerza política, formar gobierno a Siriza, que es como lo que puede ser Podemos dentro de X años en España. Pero ellos dijeron, nosotros queremos negociar la deuda. Le dijeron, no, eso no lo permitimos, porque son muy fuertes las instituciones europeas. Digamos que al estar dentro de la Unión Europea, tenemos que obedecer, teóricamente, a la Comisión Europea, y sobre todo en temas de política económica, son muy fuertes. Entonces dijo, nosotros no gobernamos para aplicar estas mismas políticas que se están aplicando. Queremos renegociar la deuda, simplemente para tener medios económicos, para reactivar la economía, la demanda, y sobre todo acabar con la catombe social que está produciendo la política histórica, que también es catombe económica, porque está generando una recesión, que por eso dice la Merkel, que aquí menos de 10 años nada, en la que no se saldrá para que Alemania vaya bien, el sur tiene que ir mal, su economía va bien, porque a cuenta de los países del sur europeo. Y Siriza, y concretamente Cipras, que podría ser ya presidente del gobierno griego, ellos prefieren no llegar al poder si no les van a dejar aplicar su política. ¿Y cómo los controlan? Porque tienen que tener aliados, y el Partido Socialista se ha lio con la derecha. Son la primera fuerza política, pero no tienen la mayoría absoluta, y no encuentran aliados para gobernar. Y ya le han dicho que no es aceptable las políticas que ellos quieren aplicar, por la que han sido votados y elegidos. Son la primera fuerza política. Grecia arrastra este problema. Y el problema es que en las próximas elecciones va a volver a pasar lo mismo. O sea, Siriza va a quedar de primera fuerza, como si fuera en España dentro de unos años Podemos, y te dicen de cara a cara, con todo despapajo, que no te van a dejar gobernar y aplicar las políticas para las que has sido elegido. Hay que seguir, claro, con la lucha en la calle, y hay que seguir con ese ejemplo de fuerzas políticas, donde el que está al frente de ellas debe saber que él antes de la conquista y de su mantenimiento, en su cargo, tiene que poner los intereses sociales, y colectivos y programáticos para los que ha sido elegido. Cambios en la forma de hacer política. Politécnico, normalistas, esa pregunta me la están haciendo desde que estoy aquí. Más bien yo soy el que la hago a ellos. Y yo sé que existe esa esperanza, que es muy mexicana, de que, como antes en Oaxaca o en otras luchas, que eso sea la chispa que haga encender la pradera. Eso no lo dirá la historia. Ahora, yo digo que una cosa es un movimiento sectorial, por reivindicaciones concretas del sector, politécnico, normalista. Ahora, ¿eso puede dar lugar a un movimiento de impugnación global? Pues sí. Bueno, los zapatistas también empezaron con problemas locales, y al final del día 12, pues comprobaron que no había respuesta en el resto de la república, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y entonces, pues se replegaron y dejaron las armas, y hubo intentos posteriores, el frente y la otra campaña y tal, y eso no funcionó. Es decir, que un movimiento local o sectorial, en un momento dado, puede ser la chispa que encienda la pradera. Eso no lo sabemos, porque estamos dando ejemplos de otros lugares. ¿Que México lo necesitaría? Sí. Que eso puede ser la lucha contra la reforma energética, y va a haber una... Morena organiza una manifestación para dentro de poco, ¿no? Le acabo de leer en la prensa de hoy, pues no lo sabemos y no lo sabe nadie. Lo que hay que hacer es colocarse dentro de esa perspectiva. ¿Cuándo los movimientos sectoriales se pueden transformar en un movimiento global? Pues no lo sabemos. Eso vendrá del campo, como fue el ZLN, vendrá de las ciudades, vendrá de la juventud universitaria, volverá a aparecer otro fenómeno parecido, como el Yo soy 132, de otras características. Es decir, no vinculado a un problema concreto, sino vinculado a una impugnación social. Eso no lo sabemos. Lo que yo os digo y os aporto es que podemos decir que hay un fantasma que recorre el mundo, que es el fantasma de los indignados como movimiento social. Y que eso a mí me extrañaría mucho, que con la tradición de lucha que hay en México, ya pasó un poquito con el... Yo soy 132 aquí. No volviera a pasar ese fantasma por aquí en algún momento dado. Sobre el tema de Cataluña y de los movimientos independentistas en el Estado español, hay que decir que España en los últimos 500 años sigue siendo una nación de naciones, ¿no? Y un Estado multinacional. Yo no soy catalán, soy gallego. Y además estudio como medievalista el origen nacional de Galicia en la época medieval, paralelamente a los origens de la nacionalidad catalana también en la época medieval. Entonces, incluso el más antiguo, los fenómenos nacionales periféricos, que el fenómeno nacional español, que realmente nace con los reyes católicos. Y sobre todo con los borbones en el siglo XVIII. Por lo tanto, aquí siempre hemos convivido con un proyecto común y con un proyecto propio de cada nacionalidad. Y sobre todo en Cataluña, Euskadi y Galicia. Siempre hemos convivido. Y lo que está pasando en este momento es que esta pincha, pinche democracia que tenemos, que hace aguas por todos los lados, que los que participamos dentro de las limitaciones que había en la transición de la dictadura y a la democracia, pues nos consideramos exitosos porque salimos de una dictadura y entramos en una democracia, pero eso fue hace 40, casi medio siglo, esa democracia y esa transición está agotada. Y es una caricatura de lo que nosotros queríamos y de lo que nosotros tuvimos hace 40 años. Es una verdadera caricatura. Y cierran con llave y con mil cerraduras una constitución que tuvimos que negociar bajo la bota del poder militar porque tres años después dieron un golpe de Estado y tuvimos que hacer una serie de concesiones. Entonces salió una democracia regular. Claro, en relación con la dictadura de la que salíamos, era una gran victoria. En relación con que una sociedad como la española necesitó los años posteriores, fue una democracia que se nos quedó pequeña y que en esta crisis de la democracia occidental, pues España, claro, vive con angustia las insuficiencias de la democracia que tenemos también a la hora de confirmar el proyecto común entre castellanos, gallegos, vascos y catalanes. Entonces, ¿qué pasa en Cataluña? Yo no conozco a casi nadie o a muy pocos que fuera de Cataluña defienda la independencia de Cataluña porque Cataluña es, digamos, una de las regiones con el País Vasco y Madrid y tal, industriales más importantes del Estado español, de España. Entonces, desde un punto de vista sobre todo social, el Estado de bienestar en España, que está ya muy golpeado, perdería muchas posibilidades sin Cataluña y desde el punto de vista económico también. Entonces, ¿qué pasa? Que desde este sentido está claro. Ahora, lo que no podemos aceptar es que la voluntad de los catalanes sea reprimida. O sea, lo único que pedimos desde toda España, lo pide Podemos también y todo demócrata, consecuente, que le dejen votar a los catalanes. O sea, que tienen que votar y que se vea los que quieren la independencia, los que quieren una España federal o los que quieren continuar como hasta ahora un Estado de autonomía. Y se ve, porque acabamos de vivir el referéndum de Escocia, que había dos opciones, dependencia, sí o no, pero tal como fue el resultado, quedó claro que la mayoría de la gente lo que quiere es que continuar dentro de Inglaterra, pero con más contrapartidas y con más autonomía y con más autogobierno por parte de Escocia, lo cual es extensible también a Irlanda y Gales en el Reino Unido. Es decir, que saldría la voluntad. Cataluña tiene una solución y la solución de Cataluña es que se vaya más allá del Estado de autonomía y que se vaya a un Estado federal o confederal. Pero es que el Partido Popular en el gobierno se cierra a cualquier negociación y porque además tenemos una historia de agravios con Cataluña donde no queda más remedio que darle la razón a los catalanes. Es decir, se reformó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se llevó a Madrid y en el Congreso de Diputados, no se aprobó y venía aprobado por el Parlamento catalán y eso fue sentido como un agravio. Y entonces los que eran autonomistas o federalistas pasaron a ser independentistas y lo que cuenta, decíamos, es el sujeto social y la voluntad popular expresada libremente en las urnas. Y es que no digo que haya una mayoría independentista. Cataluña, en mi opinión, bueno, dicen los sondeos, está dividida entre independencia y no independencia, más o menos en dos mitades. Pero lo que alimenta el independentismo de muchos que antes no eran independentistas son la cerrazón del gobierno de España, ahora del PP y antes del PSOE, a negociar con ellos otro estatus y otra relación que inmediatamente que eso se hiciera para Cataluña, pues supondría darle lo mismo o parecido al País Vasco y a Galicia y también a las regiones. Vamos, y concluyo. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos una democracia limitada por cómo fue la transición, tutelada por el poder militar y una democracia envejecida porque llevamos ya 40 y pico de años de democracia. Tenemos que ponerla al día. Y ponerla al día, en el caso español, quiere decir volver a negociar el proyecto común de los españoles donde catalanes, vascos, gallegos y el resto de los españoles nos encontremos a gusto, sobre todo los catalanes. ¿Por qué? Por la cuenta que nos tienen, porque ahí en parte está el poder económico de España, por cierto, no construido solo por catalanes, sino por la emigración de andaluces, gallegos y otros, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es otra forma de hacer política. Es decir, que se aplique el voto y la democracia a la solución del problema que hay de relaciones entre España y Cataluña. Y no van por ahí los tiros. Ellos van ahora, hombre, pero que les dejen votar, que voten. Y ellos, tienen todos los derechos del mundo. Es que aquí solo se vota cuando le interesan a los que mandan que se vote. Los problemas que hoy hay sociales, políticos, económicos, se resuelven votando. Que es la forma que tiene de manifestarse la soberanía popular. Y pedimos eso. No, es que la Constitución no lo permite. Pero, hombre, la Constitución hace agua por todos lados. Hay que reformarla ya, entre otras cosas, que no es lo que les preocupa. Los que mandan, claro, para establecer sistemas para que la gente pueda, mediante referéndum, dentro y fuera de Internet, decidir cuestiones esenciales para el futuro español. Tardarán años en que consigamos eso. Bueno, creo que contesté o intenté contestar a las preguntas. Bien, antes de culminar, queríamos, dado que el día de ayer murió Raúl Álvarez Garín, que es un dirigente histórico del movimiento del 68, y dado que si hay un indicador de cómo va la democracia en México, es que, obviamente, el gobierno no va a hacerlo, sino lo va a hacer la sociedad civil, quisiéramos pedirles, por favor, que guardemos un minuto de silencio por la muerte de Álvarez Garín. Gracias. 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 A ver, va a darles una información. Mejor tú se. nos va a darles una información. Gracias. 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 Gracias.